Nos encontramos con un tubular, único en este caso, de tantos mochos. Nuestro amigo Adrián nos está permitiendo grabar su auto. Es del club Lucky Rats, en exclusiva para todos ustedes. Motor cromado, el diferencial pintado, su tanque de gas, llantas anchas. La mayoría de los que han tomado fotos, lo graban. Que la máxima de los viajeros acompañe.